Nunca había sido tan consciente de este hecho hasta hace poco y es que me he dado cuenta que genuinamente no todos los seres humanos en este planeta buscan ser mejores personas. Puede sonar tonto pero sí vivía con la ingenua e inconsciente idea de que de cierta forma los humanos que caminaban por esta vida trataban de ser un poco mejor sino cada día por lo menos en su vida en general. Pero lo cierto es que tal vez la mayoría de las personas caminan por este planeta tratando de evitar el sufrimiento, la incertidumbre, la tragedia o buscando el disfrute, el placer o la máxima ganancia posible económica. Pero pocas veces creo que hay un acto consciente en las personas de ser mejores seres humanos. O sea, es muy raro escuchar a alguien decir literalmente yo busco ser mejor persona. Tal vez porque hacerlo podría sonar engreído o bien porque parece que o bien porque tenemos como algunas acciones que puedan manifestar que o puedan reflejar que estamos tratando de ser mejores personas. En fin, sea lo que sea, imaginando en todo en todo este asunto, me pregunto qué pasaría si fuéramos más transparentes con esta intención de ser mejores seres humanos. Y si dentro de nuestras habituales conversaciones en las que se nos pregunta, oye, ¿cómo estás? o ¿qué haces? dijéramos con tranquilidad, seguridad y libertad, estoy haciendo lo necesario para ser mejor ser humano. Creo que si damos una respuesta como esta, el impacto que provocaríamos en las personas que nos escucharan sería contundente porque naturalmente romperíamos el tradicional e insignificante estoy bien. Y si algo se queda en la memoria de las personas, son estas cosas que rompen esquemas. O sea, que será más fácil recordarte por esta respuesta poco habitual, genuina y sincera, que por esas respuestas tradicionales o estereotipadas. Profundizando un poco más en todo esto, ¿qué pasaría si vamos por la vida ahora como escuchando este tipo de respuestas? Si por alguna razón nos topamos a más de dos o tres personas que nos responden así, estoy buscando ser mejor persona. Seguramente nos entraremos en una parte de cuestionarnos y esto de cuestionarse es una de las cosas cruciales o una de las razones fundamentales por las que creo que vale la pena ser más abierto a la hora de hablar de este propio proceso de crecimiento. Porque justo, siguiendo con esta reflexión inicial en la que no todo el mundo está activamente buscando ser mejor persona, creo que mostrar nuestra propia intención de, sí, ser mejores seres humanos, puede ponerle como un freno al sinfín de humanos que viven en automático. Puede detonar dudas, crisis y preguntas como en estas personas que sean como, ¿cómo puedo ser mejor persona? o ¿estoy siendo mejor persona? o ¿quiero ser mejor persona? Preguntas que a mi parecer te cambian la vida y te dirigen a sitios que a menudo no has explorado porque entonces surgirá la gran pregunta, ¿qué significa ser mejor persona? Y aquí los significados pueden ser tantos como personas en el planeta, pero tal vez si revisamos todos esos significados encontraremos muchos puntos en común que nos den como una especie de significado universal a esto de ser mejor persona. Y arriesgándome a darlo, creo que ser mejor ser humano significa básicamente alguien que está en crecimiento. ¿Qué significa estar en crecimiento? Lo resumo en tres cosas que a mí me han permitido crecer y por tanto ser mejor persona. Estas tres cosas son elegir, que tiene que ver con hacer, aprender, que tiene que ver con escuchar o prestar atención y tres, amar, que tiene que ver con aceptar y dar. Antes de profundizar en cada uno, los mencionaré como en su lado inverso para notar lo que sería o lo que haría alguien que no está buscando ser mejor persona. Y primero, una persona que no busca ser mejor humano, ser mejor ser humano, es que no elige, es víctima, que no hace algo. Segundo, no aprende, no escucha, no presta atención, es indiferente. Y tercero, no acepta, no da y solo quiere recibir y quedarse donde está. Esto por mencionarlo de alguna forma. Pero la verdad es que no quiero extenderme o profundizar en todo esto que no hacen las personas para ser mejor, sino que prefiero aprovechar tu tiempo y profundizar en lo que sí podemos hacer para crecer y expandirnos a nuevos horizontes de mejora. Ok, dicho esto, reflexionemos sobre elegir. ¿Qué tiene que ver con hacer? Y no me voy a cansar de hacer énfasis en lo poderoso que es elegir lo que prefieres, pensar, sentir y hacer. Sé que todo el tema de la libertad o el libre albedrío es cuestionable y puede ser debatible de muchas formas, pero curiosamente, justo que quieras o no debatir ese asunto, habla de la libertad que tienes para pensar, sentir y hacer algo. Entonces creo que vale la pena asumir para fines prácticos de este episodio que en la vida puedes elegir, pensar, sentir y hacer. Que eso es una opción real y que además es importante para cambiar tu vida. Elegir, como lo mencioné, tiene que ver con hacer y el hacer es tomar acción, es moverte de un sitio a otro, es cambiar algo por otra cosa. Cuando eliges qué pensar, estás optando por llevar tu atención a cierto lugar. Cuando eliges qué sentir, estás optando por sensaciones muy puntuales a experimentar y cuando eliges qué hacer, estás optando por experiencias que quieres vivir. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro con esto, pero elegir te convierte en una mejor persona porque habla de una responsabilidad total de lo que está bajo tu control, que es aquello que sientes, aquello que piensas y aquello que haces. También elegir habla del coraje que tienes para enfrentar la vida. Ante los inevitables problemas que van a surgir en toda tu existencia, tener el poder de elegir qué hacer, qué pensar y qué sentir en medio de todos ellos se vuelve sin duda, te vuelve a ti, perdón, eligiendo esto en un ser humano extraordinario. Porque ya no dejas que la realidad te impacte y te afecte así nomás y quizás de forma negativa, sino que ahora te dejas impactar y haces algo al respecto. En ejemplos concretos, supongamos que sucede un terremoto y sales con vida, te dejas impactar por el hecho y eliges pensar de forma relajada, optas por la serenidad y respiras y encuentras una forma de abandonar toda esa angustia colectiva que se puede desembocar. Ya diciendo todo esto puede parecer que esta práctica es de monjes o de personas que tienen como todo este dominio mental, en fin, pero no es así. Lo cierto es que cualquier ser humano tiene el poder de elegir y optar por este camino. ¿Cómo? Eligiendo y haciendo algo al respecto. Muchas veces creo que nos paralizamos con todo este asunto o abandonamos este hecho porque nos confundimos o porque no lo tenemos claro o porque nos sentimos incompetentes. Cosas que dejamos que lleguen a nuestra vida y se instalen así, como así, sin cuestionar. Y qué bien, claramente podríamos cuestionar para dejar de habitar dichas sensaciones. Porque, ¿qué pasaría si en lugar de habitar esa confusión o esa incompetencia, así como llega, la cuestionas preguntándote, ¿esta confusión es real? ¿Es imaginaria? ¿Quiero permanecer ahí? ¿Qué puedo hacer para tener claridad? O bien, puedes preguntarte, ¿esta incompetencia que siento es real? ¿Es necesaria? ¿La quiero? ¿Cómo puedo cambiarla? En fin, como lo puedes notar, de lo que se trata es de tomar acción, de elegir qué hacer con aquello que te impacta y de ahí llegar a nuevos lugares de percepción. Esto, a mi parecer, te vuelve en un mejor ser humano porque te impide ser víctima de tus circunstancias e incluso te impide ser víctima de tus pensamientos, que muchas veces son imaginarios. algo que solo hacen permanecer en estos asuntos de víctima y de ser presa de los pensamientos, pues hacen las personas que no quieren dirigirse hacia un camino donde son mejores personas. Pero bueno, lo siguiente que a mí me ha permitido crecer como ser humano y ser mejor persona es aprender. Esto tiene que ver mucho con escuchar y prestar atención. Hoy en día estoy convencido que la vida que tengo en muchos aspectos se la debo a mi disposición para aprender. Y esto va más allá de sentarme a tomar clases, a leer un libro o a escuchar un podcast. Aprender tiene que ver con prestar atención a lo que te importa, a lo que te expande y a lo que te cuestiona. El aprendizaje en muchos términos te incomoda porque siempre te pone en un lugar de vulnerabilidad, ya que solo aprende aquel que reconoce su ignorancia. Y en este sentido sirve mucho tener presente esto que Sadhguru dice que es si te identificas con tu ignorancia te convertirás en un humano sin límites, pero si te identificas con tu conocimiento te convertirás en un humano limitado. Alguien que se mantiene o que se convierte en un humano ilimitado en su forma de ver, sentir y actuar en el mundo es alguien que se reconoce en construcción, alguien en crecimiento, es decir, alguien mejor. Mi perspectiva de las cosas más tristes que pudo ver en una persona es su incapacidad o su indisposición para aprender, porque sé que si no está dispuesto justo a aprender, no está dispuesta esta persona a escuchar, no está dispuesta a abrirse, no está atenta, no está receptiva, sino todo lo contrario, está sordo, ciego, indiferente, encerrado y de muchas formas esclavizado a lo limitado de su experiencia humana, a la limitada experiencia humana que pueda vivir, mejor dicho. Por otro lado, lo que más admiro de un ser humano y que procuro aplicarlo o cultivarlo en mi vida es esta capacidad de escuchar con atención, de abrirse, de abrirme a nuevas formas de pensar, sentir y actuar en el mundo. También admiro la capacidad de reconocer la ignorancia y la disposición abierta, transparente y amorosa de recibir de otros aquello que se desconoce. A menudo estas personas tienen una capacidad de asombro enorme porque tienen una curiosidad enorme. Si alguien está aprendiendo algo, para mí es alguien que ya busca crecimiento y por tanto alguien que está caminando por un sendero o por el sendero de la mejor persona. Pero alguien que es insaciablemente está estimulando su curiosidad, aprendiendo a conciencia nuevas formas de sentir, pensar y actuar en el mundo, me parece alguien que quiere sacar su vida del modo automático para vivir una vida llena de placer y de dicha y satisfacción. La diferencia puede ser sutil, pero el impacto es abismal. Ahora bien, continuemos reflexionando sobre el amor, esta capacidad de aceptar y dar. Y de entrada no estoy ligando en absoluto en este momento el amor con cuestiones románticas. Eso tal vez sea para otro episodio que estoy ahí meditando y que todavía no termino de concretar. Pero bueno, el punto en este momento cuando hablo de amor es que pienso al amor primero como esta capacidad aceptante. Para mí, el que ama acepta. Y esto no quiere decir que se mezcla, ¿de acuerdo? Porque yo puedo amar, por más absurdo que parezca, a alguien que cometió un crimen, pero eso no quiere decir que yo me vaya a mezclar con su acción y con su energía. En fin, espero que se esté entendiendo el punto. Porque lo que me gustaría llegar es que esta cualidad aceptante tiene que ver con reconocer que todo lo que sucede en mi vida solo es. No es ni bueno, no es ni malo, ni peor, ni mejor, no es ni triunfo, ni fracaso. Es algo que es, algo que sucedió, algo que merece ser aceptado por justo eso, ser. Los árboles o la naturaleza, que son muy sabias, no andan por ahí preguntándose si los humanos o los animales o cualquier cosa que se les acerca son dignos o no de ella, sino que solo aceptan y existen y son ellos y siguen dando y dando sus frutos y dando sus beneficios por igual de forma indiferente a lo que sucede dentro de su alrededor. En fin, ellos simplemente son y ya. A los humanos creo que a veces nos estorba un poco esta conciencia tan desarrollada que tenemos porque generamos muchos pensamientos, ideas y creencias gracias a ella que pueden crearnos como una barrera para amar, para aceptar las cosas que son, que existen, que emergen en el mundo. Y ojalá puedas escuchar mi episodio número 64 en el que hablo de amor Fati para que todo esto se pueda entender mejor porque básicamente lo que digo en ese episodio es que el acto de amar tu destino y destino que es todo aquello que se presenta en tu realidad es quizás el primer acto de amor y de trascendencia que podemos tener ya que muy pocos logran hacer este acto de hacer este acto heroico de amar la realidad que nos tocó vivir, que te tocó vivir, lo cual no significa que te vayas a quedar ahí o que tengas que resignarte a esa realidad. No, para nada. Eso ya terminará quedarte ahí o no, siendo tu propia elección. Lo que estoy tratando de exponer aquí es que el acto de amor inicia con aceptar lo que hoy tienes, lo que hoy eres y lo que hoy te rodea como realidad. Si no eres capaz de amar, aceptar aquello que tienes, eres y te rodea, sufrirás mucho porque vives en las expectativas, en lo imaginario, en los deseos, en cosas que no existen, en cosas que muy probablemente no te sumen valor. Ahora, la segunda parte del amor y que te construye como mejor persona es el dar. Sin duda, de los humanos más admirables que hemos tenido en este planeta, lo que los distingue es su capacidad por darse a una causa, a una situación, a una investigación o a unas personas o una persona. Viéndolo esto como más cercano a nosotros, a menudo, las personas que más admiramos o que más nos sorprenden son aquellas que pueden salir de sí mismas para ayudar a otros. El darse tiene que ver justo con eso, con trascender los propios intereses y la propia persona para entregar algo de nosotros al otro. Aquí puede haber un matiz que también puede ser cuestionable, pero creo que también puede dar o ayudar como a toda esta perspectiva y es que en el dar o ayudar al otro, creo que es importante primero impactarse o entregarse o ayudarse a sí mismo. A mi parecer, debe existir un balance entre lo que se da a uno mismo y lo que se ofrece a los demás. No pocas personas que se entregan son humanos que tienen periodos largos de aislamiento, de reflexión, de estudio, de introspección. Es decir, como estos ejercicios que se están dando a sí mismo para acrecentarse personalmente para luego ir hacia allá afuera. Como si en todas esas experiencias, te digo, de aislamiento, reflexión, estudio, introspección, autoconocimiento, fueran como experiencias donde encontraran fuerzas para entonces crear o dar impacto a los demás. Además, creo que se genera un impacto genuino cuando ves a alguien o tú mismo vives genuinamente como un impacto personal. Es decir, cuando entras en este ejercicio de autoconocimiento, de aprendizaje, de lección para ir entonces hacia los demás. Pero aún así, siempre reconoceré que hay un gran valor humano en aquellas personas que se dan sin pensarlo a los demás. Algunos tendrán esta cualidad de forma natural o bueno, les emergerá de forma natural y otros tendremos que desarrollarla en el camino. Bueno, estas son las tres cualidades que a mi parecer hacen a una persona un mejor ser humano. Claramente la lista se puede extender, pero considero que cultivar estas tres cosas puede ser como la base sobre la cual puedes edificar lo que falte. Así que con esto en mente, quiero terminar diciendo que deseo que despiertes en ti el deseo de ser mejor persona, que te cuestiones cómo puedes lograrlo y qué necesitas para ajustar en ti y qué necesitas ajustar en ti para hacer realidad este proyecto de toda la vida. Te deseo coraje para elegir, pensar, sentir y hacer cosas que expandan tu experiencia de vida hacia nuevos horizontes de crecimiento. Deseo que prestes atención a donde prestas atención para que reconozcas dónde está tu corazón y puedas dirigirlo a una actitud de aprendizaje constante e ilimitada. Por último, deseo que cultives un amor expansivo que sabe aceptar, dar y recibir todo lo que eres. Sin más, no olvides disfrutar de la vida aquí y ahora. Y mientras tanto, sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterno aprendiz.